El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante. Y continuando con la información regional en Sonson TV Noticias, una mujer falleció luego de que ocurriera una explosión en su vivienda en el municipio de Argelia. Las causas del siniestro aún son motivo de investigación por parte de las autoridades. A las 11.45 de la noche, el día jueves 11 de octubre, se escuchó una fuerte explosión en una vivienda de dos pisos, localizada en el área periférica del municipio de Argelia, más concretamente en el sector El Roble. Inmediatamente los vecinos corrieron a socorrer a los inquilinos, hallando con vida en medio de los escombros a la niña Vanessa Ocampo Bernal, de tan solo ocho años de edad, a quien condujeron inmediatamente al Hospital San Julián y quien fue remitida a la ciudad de Medellín. Pero lamentablemente la madre de la niña, Mariluz Bernal Flores, falleció en la fuerte explosión, siendo necesario recurrir a elementos como pulidoras, picas y palas para sacarla de los escombros. Según la hipótesis que maneja las autoridades, es que en la vivienda se almacenaba pólvora, pero la versión será confirmada por técnicos antiexplosivos. Es de anotar que la onda explosiva afectó dos viviendas más, causando daños estructurales, las cuales se ha ordenado su desalojo de manera inmediata. El señor Fabiano Ocampo, esposo de la fallecida y dueño de la vivienda construida hace un mes, se encontraba en una vereda de la localidad, en compañía de otro de sus hijos menores, quien ha afirmado no conocer nada de los móviles de la explosión.